En tu gloriosa ascensión, tu promesa me has dejado, que estarías conmigo, hasta el tiempo consumado, y por mi amor te has quedado esperando en el sagrario, inmenso mar de soledad, que, por mi, has navegado, tan desolada espera, que te he regalado, tanta suma de olvidos, no caben en un sagrario, no hay quejas ni reproches, en tu silencio sagrado, solo tu inmenso amor, por el mío esperando, oh Jesús sacramentado, oh mi amor olvidado, como he podido dejarte, tanto tiempo abandonado, por cosas que ni recuerdo, no te he visitado, ni siquiera en pensamiento, ante ti me he postrado, triste escala de valores, lo terrenal antes que lo sagrado, eligiendo caminos, que llevan a ningún lado, hoy te pido una gracia, oh amor sacramentado, desde el corazón de tu madre que jamás te ha olvidado, pues de todos los sagrarios, fue el primero, el más amado, virgen corazón de madre, arrullo, caricia y canto, con la fidelidad de ella, oh Señor de los altares, de rodillas yo te adore, la vida que me restare, y entender, al menos algo, de este amor enclaustrado, entre pequeñas paredes, que no pueden encerrarlo, y entendiéndote conozca, y conociéndote, oh amado, quede extasiada mi alma, solo con saberte cercano, que la prisa no me tiente, ni me engañe en lo mundano, eres el mismo Cristo, que caminó hasta el Calvario, por eso, ante tu presencia, el mundo se queda a un lado, y rendida ante tus plantas, disfruto tu amor, amado.